Hombre, afectar a los plazos afecta, lo que pasa es que los cambian los plazos redactando de nuevo el tramo y lógicamente, bueno, eso, digamos, involucra a este tramo también, ¿no? Pero vamos, afectar a los plazos, no empezar una obra, es obvio que los afecta, ¿no? En cualquier caso, hablan de 2023, para 2019 estamos hablando que lo que se presupuesta no llegaría como para hacer un kilómetro de alta velocidad, no sé si a ese ritmo seremos capaces de llegar a 2023, pero desde luego no lo parece, ¿no? Por otro lado, no sabemos nada, ni me ha contestado usted sobre el lucro cesante que podría tener el cese de la rescisión de este contrato, alguna fuente está hablando de 1,4 millones de euros, de un contrato que, por cierto, se adjudicó con un 53% a la baja. Imagino que nunca recuperaremos los andaluces, la inversión tampoco en otro de estos tramos de Murcia-Almería, en concreto el de los túneles, que se quedarán en doble vía cuando el resto de la vía ya parece que se planifica en vía simple. Y, por cierto, sobre esta cuestión me quiero también detener y extender un poco. Entiendo que lo que están trasladando ustedes a la ciudadanía andaluza es que el corredor mediterráneo va a acabar en Almería, básicamente, porque si trazan una línea simple y no hay ni un solo euro de inversión para la Almería-Granada, no queda otra conclusión para cualquiera que conozca el mapa ferroviario de nuestra comunidad autónoma de Andalucía que entender que ustedes, el corredor mediterráneo, quieren llevarlo hasta Almería, pero no conectarlo con Granada y, a su vez, con el resto de las provincias occidentales de Andalucía. Yo quisiera que sobre esto también nos diera algún dato, porque hay empresas, hay particulares y hay familias que se organizan en función de las infraestructuras que hay en un territorio y no parece de recibo que cuando el Mediterráneo acaba en Tarifa, en Algeciras, si queremos hablar en términos de infraestructuras, en el caso de Andalucía el Mediterráneo vaya a acabar en Almería, lo cual, además, va a afectar gravemente a desconectar esta provincia del resto de la comunidad. Insisto, esos dos datos, vía única, cuando en realidad, si ponemos vía única, teniendo en cuenta que de Almería salen casi 160.000 teus al año, apenas daría para dar abasto a la propia provincia de Almería en tráfico de mercancías, muchísimo menos si en algún momento alguien hubiera planificado que algo del tráfico de Algeciras, Málaga y provincias occidentales pudiera salir por ahí. Esto significa que los andaluces se nos va a dejar fuera de un corredor que supondría el 63% de las mercancías españolas, el 45% del PIB y el 50% de la población y, según algunas estimaciones, como la de Fermed, un corredor, unas infraestructuras que podrían doblar el tráfico de los puertos, que podrían aumentar el 56% del uso de las áreas logísticas, que podrían aumentar incluso en un 1% el PIB de estas comunidades o un 0,5% los empleos al año. En el caso de Andalucía, en 10 años serían 150.000 empleos, que comprenderá que son nuestra prioridad y nos preocupa especialmente esa carencia si nos dejan desconectados del corredor o solamente lo dejan en Almería. Me preocupa también que la Comisión Europea venga mañana y nos diga, oigan, el corredor mediterráneo lo habíamos planificado hasta Algeciras y ustedes lo han dejado en Almería y luego nos llevan con un tramo sin electrificar hasta Granada, si es que conseguimos que haya un tren hasta Granada y serpenteando por Algeciras no sabemos cuándo. Bueno, es posible que la Comisión Europea empiece también a tirar de las orejas a los gobiernos españoles, sean éste o los que vengan. Así que este es un tema que también me preocupa especialmente. En definitiva, y creo que esta es una de las razones por las cuales mañana a las 8 y media se va a manifestar la mesa del ferrocarril en la que todos los partidos que están representados en esta Cámara van a estar en la puerta de Purchena. Yo creo que deberían dar respuestas nítidas y desde luego nuestra petición es que el corredor mediterráneo no acabe en Almería, sino que muy al contrario convierta a Almería en la bisagra entre el eje mediterráneo mediterráneo en Baluz y el eje mediterráneo del Levante. Muchas gracias.